Urgente. Esta es la denuncia que tiene contra las cuerdas al exjefe de protección de la vicepresidente Francia Márquez. Ganaba 5 millones y tenía vía de rico. Semana conoció la denuncia que llegó a la inspección de la policía por el incremento patrimonial del coronel Jorge Enrique Hurtado y que lo dejó por fuera de la policía. Señala que tiene un capital injustificado de cerca de 9 mil millones de pesos. Semana tiene en su poder la denuncia anónima que dejó por fuera de la policía al coronel Jorge Enrique Hurtado, exjefe de protección de la vicepresidente Francia Márquez, quien era el encargado de compraser caprichos como el transporte en helicóptero hacia el corregimiento de Dapa, muy cerca de Cali, y hasta la disposición de una ambulancia a las 24 horas. Aunque Márquez habría tratado de frenar su salida, no lo logró. Los señalamientos son graves. Al despacho de la inspección de la policía llegó la delicada denuncia que señala el coronel Hurtado, mano derecha de Márquez. Habría aprovechado sus relaciones políticas y cercanía con la alta funcionaria. Aprovechando sus influencias políticas, ha logrado escalar hasta los más altos cargos en la policía, estando pendiente de ascender al grado de coronel. Lo que es una vergüenza institucional teniendo en cuenta que es un oficial que va en contravía de las políticas y valores, ya que en su trayectoria ha presentado diferentes investigaciones disciplinarias, y para colmo tiene un incremento en patrimonio exagerado, que ha ocultado y no ha sido posible que lo investiguen. Señala el documento en poder de semana. Incremento patrimonial. La nuez de la denuncia es que el coronel Hurtado de forma súbita habría aumentado de forma exagerada e inexplicable su patrimonio, en especial en los últimos años. Este oficial, tenemos conocimiento, ha incrementado su patrimonio económico en la institución de una manera ilegal, puesto que con el sueldo oficial de la policía, jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de 9 mil millones de pesos. Se lee en la denuncia. Además, advierten que para evitar que las autoridades identificaran estos movimientos e inversiones. Este funcionario, incumpliendo con la ley y evitando la vigilancia de las autoridades tributarias, ha dejado de declarar su renta por más de seis años, con el fin de ocultar dinero que ilegalmente ha obtenido en provecho de los cargos que ocupó en la policía.